Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estoy ya en la última lectura de exparejas de esta segunda semana del mes de marzo y el turno es para ti, Pisces. Esta ocasión volviste a quedar al final porque las fui haciendo conforme sentía. O sea, conforme sentía que tendría que hacerlas es conforme fui haciendo las lecturas. En esta ocasión, la lectura de expareja o tormento va enfocada a resolver dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que le gusta a mi personita especial o expareja de mí? ¿Y qué es lo que le disgusta? Y está orientada a que tú tengas ese conocimiento que te ayude a trabajar en lo que le gusta para maximizarlo y en tratar de desaparecer lo que no le gusta, siempre y cuando tenga razón esta persona y sea positivo para ti. Y así generar atracción de nueva cuenta hacia esa persona y que esa persona venga a ti. Vamos a comenzar a barajar nuestras cartas, Pisces. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas y vamos a preguntarle al tarot pensando en esa personita especial, ¿qué es lo que le gusta de ti? ¿Qué es lo que a esta personita le gusta de ti? Vamos a partir nuestro mazo en tres tantos, vamos a separar estos dos y vamos a leer únicamente las cartas que nos salgan del mazo de la izquierda. En el fondo de la lectura nos está quedando el ocho de oros. ¿Qué le gusta de ti? Le gusta que eres una persona responsable, que eres trabajador, que eres trabajadora, que cumples con tus obligaciones, con tus deberes, que te enfocas en aquello que es simple, que es ordinario, que disfrutas de cosas pequeñas de la vida. Le gusta tu manera de ser. ¿Por qué? Porque tienes una manera de ser muy poco complicada, es decir, no te, no dramatizas, no, no, no te pones tantas condiciones para ser feliz y esto es lo que a esta persona le gusta. Vamos a ver qué más le gusta de ti. El 10 de bastos, el 4 de bastos, el rey de espadas, el ermitaño, la reina de oros y el haz de copas. En el fondo de la lectura nos queda un paje de copas. ¿Qué le gusta de ti? Fíjate que tenemos dos cartas que me hablan de que hay una gran pasión por parte de esta persona hacia ti, hay una gran atracción, hay una atracción tremenda. Creo que lo que más le gustaba de ti a esta persona es que tal y como nos lo había indicado en la carta del ocho de oros, tú eres una persona profundamente comprometida con tus deberes, con tus obligaciones, cumples con ella por mucho que te pese. Eres una persona tremendamente responsable y puedes estar muy cansado, puedes estar agobiado, pero tú nunca dejas de cumplir con tus obligaciones y esto a esta persona le encantaba. Además, te repito de la enorme atracción que le provocas porque el 10 de bastos son demasiados bastos, entonces creo que al haber tanto fuego aquí, pues había demasiada atracción. Además, déjame decirte que tenemos un 4 de bastos y el 4 de bastos es una carta que nos habla de celebración, pero para mí siempre el 4 de bastos representa una fusión entre el amor y la pasión. Si es verdad que no estamos hablando de ese amor total y absoluto que sale del corazón, pero en este caso yo creo que sí, porque tenemos además unas de copas, pero cuando nos sale el 4 de bastos estamos hablando de una persona que celebra la vida al estar contigo y cuando hablamos de celebración me refiero a que agradece profundamente a su poder superior, al universo, a quien él o ella crea, agradece por tu existencia, por tu presencia en su vida. Creo que a esta persona le despertabas muchísima atracción, el deseo de estar constantemente contigo físicamente, pero al mismo tiempo creo que te ve como una persona sumamente inteligente. Tenemos aquí a un rey de espadas, una mujer o un hombre pensante que no actúa por impulso, que sí le genera mucha atracción físicamente, pero que además intelectualmente le representabas admiración, respeto. ¿Por qué? Porque te considera una persona que tiene una conversación agradable, que tiene claridad de mente, que se ocupa de su cultura, que se ocupa de su preparación, que se ocupa de mejorarse, pero que se ocupa también de su propio equilibrio emocional, que sabe controlar sus emociones, pero de una manera suave. ¿Por qué te estoy diciendo que de una manera suave? Porque este rey de espadas que me aparece en este mazo del tarot tiene la espada totalmente, la tiene acostada, lo que significa que no está desenvainada, no está en pie de guerra, no está en posición a la defensiva, simple y sencillamente tiene claridad, pero la sabe ejercer de una manera tranquila, de una manera empática. ¿Quién es el ermitaño? Y el ermitaño me habla de que puede ser una persona, junto con este rey de espadas, una persona muy inteligente, muy inteligente, muy culta. Te repito, eres una persona que cuando necesita aprender más se retira. ¿Cómo te puedo explicar? También eres una persona que siempre está quedando, queriendo mejorar, que siempre está queriendo estudiar en todos los ámbitos de tu vida, tanto en tus emociones, quieres mejorarte constantemente. Entonces, esto a esta persona le encanta de ti. Puede ser, y yo creo que de hecho no estamos teniendo contacto con esta persona, pero yo te diría que esta persona extraña esas conversaciones y esa celebración que tenía contigo de la vida. Y te digo, cuando hablo de celebración no me refiero propiamente a que tengamos que estar en fiestas bailando y cantando o consumiendo algún vino. No, me refiero a la celebración cuando tú estás con una persona. Y por el simple hecho de estar con esa persona, y puedes estar en un parque, puedes estar en la iglesia, puedes estar en el cine, puedes estar en cualquier lugar, pero tú gozas y disfrutas la presencia de esa persona porque esa persona por sí misma es una celebración. Y para ti es celebrar la vida, estar con ella. Es como esta persona te percibe. Te percibe como una reina de oros. Aún cuando tú eres de un signo de agua, te está percibiendo como una reina de oros. Y la reina de oros es estable. Es una persona que aporta valor a la vida de otra persona y a la que todo mundo quiere tener en su vida. Todo mundo queremos tener una reina de oros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando estemos tristes nos va a saber dar una palabra de aliento, nos va a poder dar un abrazo para consolarnos. Es una mujer próspera que puede hacer rendir el dinero que le es confiado para administrar los alimentos de su hogar, que es buena madre, que es buena esposa, que es buena hija. Y aquí lo puedes revertir al sexo masculino. Pero él te ve con infinidad de cualidades. Además de que le despierta sentimientos abundantes a esta persona. Esta persona tiene sentimientos abundantes por ti, que creo que también esta persona te ha idealizado. Porque yo sí creo, estoy plenamente convencida que las personas que están viendo esta lectura son muy valiosas. Pero yo te puedo decir que si tú eres valiosa, esta persona te ve 100 veces más valiosa de lo que realmente eres. Entonces es una persona que te ha idealizado y que tiene una opinión muy, pero muy bonita de ti. Ahora, vamos a ver qué es lo que no le gusta a esta persona de ti, de tu propio yo, de tu personalidad. Vamos a separar las cartas que no vamos a leer y tenemos el haz de oros. Es el haz de oros en el fondo de la lectura. Puede ser que te vea demasiado estable, puede ser que la clase económica que tú tienes es superior a la suya y que por eso no le guste tanto el tener un contacto contigo porque se siente inferior. Pero también, y aquí sí, no quiero que te sientas mal, pero podría ser que esta persona fuera muy abundante económicamente y que sintiera que tú por el momento no tienes esa abundancia. Sí tienes esa abundancia emocional, pero tal vez la parte económica o la parte material no. Entonces, por esa razón tal vez no le estás gustando tanto. Lo que no le gusta, tenemos el haz de bastos, tenemos el ocho de bastos, tenemos la sacerdotisa, tenemos el haz de oros, tenemos la reina de bastos y tenemos el diez de bastos. Una, dos, tres, cuatro cartas de bastos. En el fondo de la lectura tengo nueve de espadas. Y lo que no le gusta es que eres una persona que tiende mucho a darle vueltas a los pensamientos. Y entonces, como que te enfrascas mucho en el problema y no en la solución. Lo que no le gusta es o el exceso de pasión, que puedes llegar a ser bastante apasionada, o por el contrario, el que seas demasiado frío. Eso no le gusta. No le gusta que te centres en los problemas. Él quiere que te centres en las soluciones. No le gusta el sentir que le puedes estar ocultando alguna verdad, que puede ser pequeña o que puede ser grande, pero siente que le estás ocultando algo. No le gusta el que, te repito, o eres una persona materialista, o eres una persona que no está a la altura de los bienes económicos o del poder adquisitivo de esta persona y eso lo ve como un pequeño limitante o como un defecto en ti. O, por el contrario, te ve demasiado estable y solvente y eso le provoca inseguridad para venir a ti. No le gusta que seas tan atractivo o tan atractiva físicamente. Creo que le provoca grandes celos, le provoca un gran agobio, le provoca esa sensación de que alguien te puede robar o alguien te puede apartar de su vida. Pues esto es lo que tienen que decirte las cartas del día de hoy, Pisis. Yo te agradezco profundamente tu compañía y te espero mañana en las siguientes lecturas intuitivas o interactivas.